Ya me canso de llorar Y por ti rezar Tengo miedo De que quisiera Mejor rajarme Y arrancarme Y a los clavos De mi penar Pero mis ojos Y agarraste Por tu cuenta La parra Ya no juegues Con mi honra Parantera Sinus No El día que me dijiste Adiós muy buenas Me voy de aquí Me voy de aquí Dejaste mi alma en pena Por los lincones Llorándote a ti Me voy de aquí Ahora te ha pasado Más de un año Y ya te he olvidado Me voy de aquí Arte No You No 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 No